Iушa me soy yo, yo no voy pas等 que así Buy una vibra, mete positiva Baila este reggaeton porque te da la buena vib Baila este reggaeton porque te da la luna Dale buena vibra, mete positiva Baila este reggaeton porque te da la buena vib Esta reggaeton y ya suena el danzón Y desde esa pega y se ve el pudor Abre ya tu mente para que sientas la vibra Subele el volumen para que puedas sentirla Nada puede ya pasar, nada puede ya pasar Ponle mi música que es la grande chamán Esa historia de mejor tibarra Y si es un bocas, todo el mundo tiene que estallar Ponle mi mente hasta que reviente Yo te abro de reggae para todo el que siente Dale buena vibra, mete positiva Baila este reggaeta porque te da la buena vibra Dale buena vibra, mete positiva Baila este reggaeta porque te da Dale buena vibra, mete positiva Baila este reggaeta porque te da la buena vibra Dale buena vibra, mete positiva Baila este reggaeta porque te da la Uu, 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 uu Escucha man, ponle reggae hasta que es allá Uu, 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 uu Escucha man, ¿o qué le dice así? Yo, yo, yo Danzala, escúchala Babilón si te fuera del lugar Danzala, escúchala Babilón si te fuera del lugar Dale buena vibra, mete positiva Baila este reggaeta porque te da la buena vibra Dale buena vibra, mete positiva Baila este reggaeta porque te da No, 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 no Ye shall I Ghost up ¡wachs! Okey bueno, vino Religio de todo el mundo Para lasgañit Auchle Okey Seguemos en la rupa Pan esta panita de Pasión Buena каждый somos los que somos como hicieron los pana Antigualmente Muchachita linda Buenos pana Compartiendo todo 105 rod sitten Y la firga ¡V NTTH! Pu ложn V photography Bueno these яж Sonido uled enthal�� picu